En el Club Santa Rosa se realizó la reunión de la vecinal Alviar, de la que participaron referentes del Ministerio de Seguridad y el jefe de la Unidad Regional 1 y jefe de orden público. Los hechos de inseguridad que se han registrado en los últimos tiempos preocupan muchísimo a este sector de la ciudad. La idea es pedirle a los funcionarios que nos refuercen, tanto en el recorrido policial como que refuercen a la Comisaría Quinta. En infraestructura, en personal, es una jurisdicción muy grande la que tiene la seccional. Y en estas últimas dos semanas hemos sido castigados con la delincuencia, con cinco hechos muy fuertes y tres con entraderas. ¿Además de personal le hacen falta otros elementos a la seccional y más a lo que hablaron? Sí, la idea es pedir más vehículos y más personal porque lógicamente hay que tener más personas para esos vehículos. Hoy por hoy tienen dos unidades nuevas a cero kilómetros, pero calculen que de oeste a oeste llega hasta la locomotora, allá en la costanera y de sur a norte llega hasta casi Avenida Galicia. ¿Cómo están con el tema de la iluminación? ¿Las alarmas comunitarias funcionan? Sí, sí. Eso es el tema que lo incentivamos desde la vecinal. Los vecinos se sumaron, pagaron cada uno el monto establecido, pero necesitamos mayor iluminación. La ciclovía desde Juan del Campillo hasta Vélez Salfi está totalmente apagada. Y bueno, en el interior también tenemos mucha iluminación colgante principalmente, que no anda, no funciona como debe funcionar. Entonces le estamos pidiendo no solo a la municipalidad mayor iluminación, sino también que la GCI ingrese desde Boulevard por calle Alvear hasta Quintana, doble por calle Las Islas y vuelva a Boulevard porque estamos a 10 cuadras, 11 cuadras, perdón, de Boulevard. No estamos tan lejos. Como vecino que lleva mucho tiempo viviendo en el barrio, ¿esta situación de inseguridad fue siempre así? ¿Nota que ha empeorado en los últimos tiempos? Empeoró en los últimos tiempos. En estas últimas semanas empeoró la situación. Y notamos una total falta de seguridad por parte de la provincia, de la municipalidad, mejorar la iluminación, cortar los árboles. ¿Hay asentamientos ilegales por acá también? Sí, hay asentamientos ilegales acá en el Triángulo, que le llaman, donde era el Efe Rocarril. Y la municipalidad no se puede meter porque son terrenos federales. ¿Cuál es el servicio que está apretando la policía una vez que llama al vecino ante un hecho delictivo? Y el servicio es bueno, lo que pasa es que tiene pocos efectivos en la policía quinta de acá, de la seccional. Tiene 29 efectivos, de los cuales 9 no usan armas, porque son administrativos. Y de los otros que le quedan, 4 están por turno, así que de los otros 3 descansan. Es poco el personal que tiene y la provincia no hace nada.